En este edificio nuestros muertos no se limitan a roncar, tienen el privilegio de renacer, de amar y de volver a morir. Cada tarde suben en el ascensor como los justos suben camino del juicio ante Dios y cada mañana bajan de nuevo a incendiarse en el horno de la caldera del edificio. Por esto, nuestro edificio emana un olor tan fuerte que el hecho que proviene de la cocina, de la muerte cotidiana, no de la otra, esa desprende un aroma excelso. Edificio de Giorgio Botolupo. Buenos días todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy de manera virtual en la presentación de la Recomendación General 02-2021 sobre las condiciones de seguridad, salud y bienestar del personal médico legista de la Ciudad de México. Saludo al consejero Alejandro Brito, quien nos acompaña de manera presencial. El presente documento recomendatorio, al ser general, busca contribuir con elementos concretos a solucionar una problemática estructural específica relacionada con los derechos humanos en juego. En este caso, los derechos humanos laborales del personal médico legista adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que presta sus servicios en las agencias del Ministerio Público, juzgados cívicos y centros de reclusión. En particular, su derecho a condiciones de seguridad y higiene en el trabajo abordados como un derecho colectivo. Si bien en el año de 1986, este organismo emitió la Recomendación 05-1996, en la que se trata de la problemática relacionada con la deficiencia en el abasto de medicamentos y mantenimiento de las instalaciones médicas, así como las condiciones de seguridad, higiene y sanidad, entre otras, en la que las unidades hospitalarias del entonces Departamento del Distrito Federal y ya advertía varios de los aspectos que se exponen el día de hoy con motivo de la presentación de esta recomendación general, es importante destacar que la problemática es ahora planteada desde la lógica de los derechos humanos laborales, misma que se introdujo a partir de la reforma constitucional de la materia de derechos humanos en junio del 2011. Con todo lo anterior, la falla estructural persiste en detrimento de las condiciones de trabajo del personal médico legista, puede ser presentado ahora y debe ser leído a partir de los estándares más altos de materia de derechos humanos y bajo la perspectiva de la interdependencia de los derechos, entre otros. En este sentido, las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo atienden no sólo a la satisfacción estricta de los derechos laborales, sino también del derecho de la salud, entendida más allá de la ausencia de enfermedad, sino como bienestar integral. Es decir, que constituyen en medidas para el bienestar social, mental y físico de las y los trabajadores, pues como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, para garantizar un trabajo seguro, debe tomarse en cuenta la relación entre el lugar del trabajo, el entorno fuera del lugar del trabajo y asegurar que se eviten y prevenir daños a la salud. Con certeza, el ejercicio de la medicina legal de nuestro país y de la Ciudad de México ha evolucionado. En 1940, el Servicio de Medicina Legal del Distrito Federal era la única institución colegiada en la materia en el país. A la fecha, la disciplina y su enseñanza es robusta, tanto como para la rama del conocimiento, condiciones para su especialización y desarrollo. En la actualidad, el personal médico legista se encuentra adscrito a la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en particular a la Dirección de Servicios de Médicos Legales y en los centros de recuperación social, y presta sus servicios de manera comisionada a las agencias del Ministerio Público, juzgados cívicos, centros de reclusión y hospitales. La importancia de su actividad radica en la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados. Su actividad principal es brindar atención médica legal en las coordinaciones territoriales, así como realizar diversas acciones dirigidas a la atención y certificación médica de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la Ciudad de México. Lo anterior implica que la calidad de su trabajo determine en gran medida el acceso a la justicia de las personas. A pesar de la relevancia, de su relevancia persisten condiciones sumamente adversas para el desempeño de la medicina legal en la ciudad, mismas que han profundizado y se han profundizado a partir del contexto de la pandemia COVID-19. Sumado a lo anterior, derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, se discute el cambio de adscripción del personal médico legista, lo que adiciona un factor de incertidumbre para el personal al tiempo de que se presenta la posibilidad de fortalecer su estructura, sea que se concrete el cambio o no. Las fallas estructurales identificadas a partir de las integraciones realizadas por esta comisión en relación a los derechos humanos laborales del personal médico legista, fueron agropadas en las siguientes categorías. Condiciones generales de trabajo para el personal médico legal y recursos en la Ciudad de México, estado del equipo, disponibilidad y acceso a insumos para el trabajo ordinario y condiciones extraordinarias, trabajo digno, condiciones de salud y higiene, especialmente relevantes para esta especialidad, riesgo sanitario y biológico, capacitación y supervisión y finalmente condiciones de bienestar y seguridad social como condiciones de contratación. A partir de esos rubros, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de su quinta visitaduría, ha desarrollado sus observaciones respecto a las posibilidades que transformación estructural de este sector, en la cual está depositado una función primordial para el derecho a la verdad y la justicia. Como se ha dicho, esta comisión se ha pronunciado ya sobre la necesidad de mejorar la calidad de los servicios médicos legales. De manera insistente, se ha recomendado fortalecer la capacitación al personal, así como asegurar el control sobre su actuación y la atención a las investigaciones de responsabilidad administrativa en que estos puedan incurrir. A la vez, es la primera vez que este organismo dirige un instrumento recomendatorio para visibilizar y hacer patentes las condiciones laborales en que ellas y ellos prestan los servicios que tienen encomendados, con la finalidad de hacer énfasis en los riesgos a los que se encuentran expuestos por la ausencia de infraestructura material, capacitación, así como la ausencia de organización que permita solventar de forma profesional y cumplir con el objetivo de sus actuaciones, tienen distintos procedimientos jurídicos en los que intervienen, muchos de los cuales están relacionados con violaciones graves a derechos humanos, como la tortura, la violencia contra la mujer, entre otras. Por lo anterior y con el objetivo de contribuir a la transformación estructural de las condiciones que contribuyen a la violación de los derechos laborales del personal médico legista, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recomienda a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lo siguiente. Establecer un mecanismo formal de coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, todas de la Ciudad de México, con los siguientes objetivos tendientes a mejorar la situación y condiciones laborales del personal médico legista. Uno, elaborar un diagnóstico de riesgo a lo que se expone el personal de médico legista en el ejercicio de su función. Dos, coordinar acciones que garanticen el cumplimiento regular de medidas de higiene y sanitización de los lugares en los que se desarrollan sus labores, así como la dotación, mantenimiento y o rehabilitación de mobiliario e insumos necesarios para la realización de sus funciones ordinarias. Tres, asegurar la atención de acciones emergentes para la atención al inciso anterior en aspectos extraordinarios como lo que representa la atención a la pandemia COVID-19 en la actualidad o en cualquier otra emergencia equiparable. Cuatro, elaborar y ejecutar un plan tendiente a mejorar progresiva y sustantivamente las condiciones de trabajo de todo el personal médico legista, con independencia de la naturaleza de su contratación. El plan deberá de considerar mínimamente la revisión de la normatividad interna, así como de los criterios y mecanismos existentes de asignación de trabajo, ascripciones, guardias y otras condiciones laborales, y la elaboración de conclusiones respecto a esa revisión. En colaboración con instituciones académicas de la sociedad civil y o de la administración pública especializada, y con base en la problemática documentada en la presente recomendación general, adoptará medidas para identificar necesidades de capacitación del personal médico legista en aspectos técnicos de derechos humanos, perspectiva de género, prevención y erradicación del acoso y hostigamiento laboral, entre otros, y establecerá y ejecutará un programa permanente de formación que incluya a todo el personal con independencia de la naturaleza de su contratación. Con la finalidad de favorecer la continuidad de los trabajos orientados a mejorar de manera sustantiva las condiciones laborales del personal médico legista, en caso de un cambio de ascripción a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, transmitirá a dicha Fiscalía de manera ordenada y sistematizada toda la información útil para concretar y consolidar las medidas previstas en esta recomendación general. Asimismo, en el marco de la transición, continuará participando en los trabajos y mecanismos interinstitucionales instaurados en cumplimiento de la presente instrumento por el tiempo que sea necesario. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reitera su compromiso de buscar la consolidación de estos puntos recomendatorios mediante la cooperación con la autoridad a la que se dirige esta recomendación general. Agradezco al personal de la Comisión a cargo de la Quinta Visitadora General la elaboración del presente instrumento recomendatorio. Asimismo, reconozco la colaboración de la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la Dirección Ejecutiva de Promoción de Agendas en Derechos Humanos y la Dirección General de Administración de esta institución. Muchísimas gracias. Gracias.